¿Sabe más, como bien dices, sabe más el tomar este reto porque sin duda es inevitable no hablar de esa tabla del descenso? Sí, sabemos perfectamente, analizamos también eso, la situación que estamos, pero bueno, es un reto importante, yo no puedo vivir sin el fútbol. El amor al fútbol me lleva muchas veces a agarrar nuevamente estos retos importantes en mi carrera, pero eso te hace madurar mucho también. Como entrenador, estos son los desafíos que me gustan, me encantan, sabemos perfectamente que si nosotros logramos unificar el criterio a los jugadores, vamos a salir adelante porque vamos a tratar de convencer al jugador lo más rápido que se pueda para que podamos conseguir aquel triunfo que nos va a dar la tranquilidad de seguir trabajando. Yo creo que necesitamos ganar, yo creo que ganando te facilita todo. Y bueno, sin duda se quedaron esperando en Miami esos comentarios en los partidos de fútbol. Sí, estuvimos hablando con Edgar justamente y una pena, una pena no poder estar con ustedes, pero bueno, esto es mi lugar, en donde me gusta estar, así que muy contento que el fútbol me da nuevamente una oportunidad de poder estar acá, así que una pena Edgar, saludo a todos. Y habrá oportunidad sin duda. Sí, claro que sí, más adelante. Gracias Pepe por esta primicia como director técnico del Puebla.